...identidad como rasgos de personalidad, habilidades, gustos y disgustos, su sistema de creencias o código moral y las cosas que lo motiven. Y define cultura como los costumbres, los artes, las instituciones sociales y los logros de una nación, pueblo o otro grupo social en particular. La cultura es una característica definitoria de la identidad de una persona que se identifica. La comprensión de una persona de su propia identidad y la de los demás se desarrolla desde el nacimiento y está modeada por los valores y actitudes que se prevalecen en el hogar y en la comunidad circundante. Me mudé a los Estados Unidos en diciembre de 1999. Vine a visitar a mi mamá que se había mudado a los Estados Unidos en 1998 después de haber perdido su trabajo. Yo no tenía la intención de quedarme en Estados Unidos. Yo pensaba volver porque iba a empezar la universidad, la Universidad Pontificia Bolivariana, en enero de 2000. Y... pero mi madre tenía otros planes para mi futuro y para mí. Y ella me escondió el pasaporte y los pasajeros y que no pude regresar. Los primeros dos años lo más difícil fue... que mi madre me forzó a quedarme y yo no quería estar aquí. Yo tenía mi familia, mi padre, mis amigos y mi futuro en la universidad en Colombia. Y aquí yo no podía ver un futuro porque no sabía el idioma. No podía ir a la universidad, aunque estaba inelegalmente como turista y luego transferí la visa, la cambié para estudiante. Como estudiante internacional era muy difícil pagar mi educación porque pagaba tres veces más de lo que pagaba un residente de la universidad. Así que mantener mi estatus de inmigrante legal era muy difícil. En realidad... En mantener el... el... estatus legal de una persona que viene legalmente a este país y luego cambiarlo a un permanente residente o ciudadano, la transición es casi imposible a no ser que lo hagas trabajando para una compañía que te pida o casándote con una persona americana. Entonces... tratar de hacer las cosas bien en este país sin violar las leyes era muy difícil. Y poder trabajar y sostenerme económicamente y al mismo tiempo estudiar era casi imposible. Así que por ese hecho me... Después de dos años y medio intentar estudiar en Miami. Que de hecho hice asistente de enfermería, asistente de electrocardiograma. Terminé mi high school también allá, mi 12 grado, porque el 11 grado no fue... de Colombia no fue... no es aceptado por los Estados Unidos. De hecho la educación en otros países no es aceptada en los Estados Unidos. Entonces me tocó hacer el 12 grado. Y viendo que no podía pagarme la educación en el college, empecé a buscar otros estados en los que yo pudiera pagarla. Y así fue como terminé viniendo a Utah, a UBIU. Y ahí terminé mi validación del inglés, pasando el examen del TOEFL. Y empecé a hacer mis clases generales en UBIU. Llegué a los Estados Unidos en enero del 2012. Vine aquí porque quería estudiar eventualmente en la BYU. Que era uno de los lugares donde mi hermano primero había estudiado. Él sirvió una misión siendo... Estando en Perú, sirvió aquí en Utah. Y después regresó a la universidad. Y yo vi su experiencia y me encantó mucho. Estar todas las cosas que él estaba viviendo. Cómo estaba aprendiendo. Y me encantó. Así que decidí prepararme para hacerlo yo misma. Pero cuando ya estaba preparándome, tenía que dar un examen muy difícil de cuatro horas. Y ese examen me tomó un par de veces. Intentarlo para poder tener el puntaje para entrar a la universidad. Y así que eventualmente comencé a ir. Fui primero a Elders Business College. Y yo pensaba que sabía muy buen inglés. Hasta que tomé la clase. Y me pareció que hablaban a mil por hora. Y fue bien difícil el primer semestre. Porque yo no tenía familia aquí. Mi hermano se había mudado de Idaho a Ohio. Porque ya se había casado. Ya había terminado de estudiar. Y yo no tenía nadie en Utah excepto una familia de amigos que habíamos conocido en Perú. Y me pareció al principio yo quería ya regresarme. Pero mis padres, inteligentes, solo me compraron un vuelo de venida. No de ida. Y tuve que esperar a ver un primer semestre. A ver qué tal me iba a ir. Y hice muchos buenos amigos. Muchas muy, muy lindas personas. Encontré en el Elders Business College. Y pude aprender muchas cosas. Y eventualmente ya me fui acostumbrando a la gente. Al idioma que estaba tan rápido. Pero felizmente con los amigos que hice. Me dieron mucho apoyo. Me dieron mucha confianza. Y eventualmente fui a vivo a Ibai dejo. Y me gradué de enfermería allí. 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 Hola, mi nombre es Viviana Marcela Griffiths en Estados Unidos. En Colombia es Viviana Marcela Bedoya Ramírez. Yo soy de Medellín, Colombia. Para mí, identidad significa los diferentes rasgos que hace una persona única. como por ejemplo la cultura, la manera en que creció, de dónde viene, el idioma. Hola, mi nombre es Kelly Clower, en Perú es Kelly Hill Ojeda, soy de Arequipa, Perú. Y para mi identidad es los principios y los valores en los cuales has crecido, también las tradiciones que tu localización te has aprendido, la cultura que aprendes ahí, el idioma en el que te has desarrollado y eso para mi es la identidad. Gracias.